¿Por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que para estropearlas Y si me dices que me lo perejo que soy mala hierba ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Por qué no me dejas entrar?